Pintaré tu mundo de colores nuevos Hoy vendrás conmigo a escribirme un cuento Hecho sin palabras, hecho con tus sueños Saberé que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar, contigo brillo de nuevo Una estrella, una canción, chimeneas de ilusión El momento de sentirnos vivos La alegría y el amor, sonrisas de terror Una mesa vacía, tu paño mantequilla Las velas bailan con tu piel y los cubiertos deseándote Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Saberé que estoy tan cerca de volver a tocar el cielo Verte reír y disfrutar, contigo brillo de nuevo Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Hoy es el gran día, tenemos una cita Las copas esperándote, siéntate la noche está servida Las copas esperándote, siéntate la noche está servida